¿Tienen caja de seguridad? Pues fíjese que teníamos una, pero nos la robaron. Pero la nueva, creo que ahí está. Ok. Guárdamelo. Es dinero del partido. ¿Sale? ¿En serio? ¿Ya? ¿Sí? ¿Nos llevamos? Ah, caray, a ver. Uy, uy, uy. Es así el billete. ¡Rifado! No te vi, papá. No, 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 ya te soltó la lana. Ya te soltó todo el dinero. ¡El dinero! ¡No te hagas el dinero! Sí, pero es del partido. ¿Qué cama del partido? A ver, dime una cosa, Pepe Nacho. ¿Qué, tú no eres parte del partido? Ese dinero ya es tuyo, papá. Pues sí, pero me lo encargó. Pero a ver, dime una cosa. ¿Tú cuándo has visto que un político que le den dinero lo regrese? Nunca, nunca. Nunca, nunca ha pasado eso. ¿Pero estás seguro?